Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Charlene de Mónaco aparece junto a su esposo en una rara aparición televisiva. Así es, mis estrellas. La princesa Charlene de Mónaco hizo ayer una aparición en la televisión junto a su marido, el príncipe Alberto, en medio de afirmaciones de que viven separados y solo se ven tras concertar una cita. La familia real se unió a lanzar TV Mónaco, que transmitirá una amplia gama de programas que incluyen temas de actualidad, programas de entrevistas, medio ambiente y deportes, en un intento por promover la cultura monegasca. Sin embargo, la princesa Charlene, de 45 años, tenía una figura severa y parecía tensa mientras estaba junto al príncipe Alberto, de 65 años, mientras la pareja era entrevistada. Ella solo murmuró unas pocas palabras mientras su marido hablaba extensamente sobre su orgullo por el lanzamiento. La ex nadadora olímpica, que se dice que dejó Mónaco para vivir en Suiza, parecía nerviosa mientras juntaba las manos durante toda la entrevista, y en un momento dado respiró hondo, tragó saliva y mostró una sonrisa incómoda. El príncipe Alberto dijo al reportero de Mónaco TV, Estoy muy orgulloso de estar aquí con la princesa Charlene para lanzar esta hermosa aventura, este canal de televisión que expandirá la importancia de este principado en todo el mundo. Y estoy seguro, teniendo en cuenta lo moderno que es este sistema, que habrá una programación de muy alta calidad. Importante, sí, para los residentes de Mónaco, pero también para todos aquellos a quienes les gusta el principado y la riviera en todo el mundo, por lo que es una gran alegría estar aquí. Charlene añadió brevemente, Felicitaciones y todo lo mejor para el futuro. La incómoda entrevista contrastaba marcadamente con las fotos compartidas por el Palacio de Mónaco que mostraban a la pareja muy unida y radiante. El príncipe Alberto vestía elegantemente con un traje negro, camisa blanca y corbata roja, mientras que la princesa Charlene lucía elegante con un top de seda negro y pantalones de color crema holgados. El palacio también compartió una foto de Albert con el brazo alrededor de la cintura de su esposa, mientras eran llevados al interior de un área de producción para iniciar para lanzar oficialmente el canal bajando una palanca. Una tercera fotografía mostraba al príncipe Alberto siendo entrevistado en el deslumbrante estudio ubicado en el barrio Fontville de Mónaco, con su esposa probablemente observando detrás de escena. El canal estatal, que inicialmente se llamó Monte Carlo Riviera TV, debía lanzarse a finales de 2022, pero se retrasó hasta ahora. El nuevo canal nacional del Principado pasó a llamarse TV Mónaco antes de su lanzamiento ayer. El príncipe Alberto y la princesa Charlene, padres de Jax y Gabriela, continúan formando un frente unido en medio de rumores sobre el estado de su matrimonio. La pareja real ha estado en el centro de especulaciones después de que informes en los medios europeos afirmaran que Charlene vivía en Suiza y solo veía a su marido, Albert, tras concertar una cita. Charlene también eliminó su cuenta de Instagram el mes pasado, lo que generó más preguntas. Incluso una fuente cercana a la pareja dijo al medio francés Boissy que la ex nadadora olímpica y el hijo de Grace Kelly son solo una pareja ceremonial. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.